Voy a ser breve, solo quiero comenzar expresando que como sabemos existe una situación compleja en nuestro país y es por eso que hemos considerado oportuno y razonable postergar el evento de Teletón que año a año nos permite recaudar los fondos para financiar nuestra obra. Queremos comunicarles que desde hoy comenzamos a trabajar en una nueva campaña que culminará el 3 y 4 de abril del año 2020. De conocimiento público es que debido a las movilizaciones y el actual panorama que vive el país el evento de Teletón fue pospuesto para abril del próximo año. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es saltar la primera valla. En este momento nuestros recursos van a alcanzar hasta el día 3 y 4 de abril por eso pusimos esa fecha 3 y 4 de abril para tratar de salir del verano. Conversamos con Valeria Arias, la segunda niña símbolo en la historia de la Teletón en 1979 quien nos explica la importancia de desarrollar esta causa. Lamentable, la verdad es que los niños necesitan su rehabilitación. Gracias a Dios las empresas se pusieron su manito en el bolsillo y van a financiar la rehabilitación de los niños hasta el mes de abril. Pero es importante que todos nos pongamos la mano en el bolsillo en el mes de abril y aportemos esta causa porque funciona. Y es que ¿quién mejor que Valeria para conversar sobre la evolución que ha tenido Teletón? Cuando partió en Calle Huérfano las prótesis eran de madera. Hoy en día las prótesis son de titanio, cada vez existe más tecnología que ayuda a la rehabilitación de los niños. Y si bien la Vale calificó de lamentable que se haya pospuesto el evento, tiene una mirada firme ante lo que ocurre hoy en el país. Que es importante seguir con la causa, seguir con el movimiento hasta que el Estado se haga realmente cargo de lo que es la rehabilitación en los adultos. Recién ahí enfoquémonos en el tema Teletón. Y es muy importante hacer la distinción entre niños y adultos. Falta tanto por hacer en los adultos por temas de rehabilitación, falta tanto por obtener las ayudas técnicas. En la Teletón un niño necesita una prótesis y la prótesis se otorga. Siendo adulto mayor es necesario postular al CENADIS. El CENADIS es necesario que el CENADIS se responsabilice y entre ella todos los que necesitan ayudas técnicas. Hablamos de prótesis, yo que soy amputada ambas piernas, el que cada persona que le faltan sus piernas obtenga su ayuda. Eso es sumamente importante. Es que ponga atención a lo siguiente. Mira, más que eso yo te podría decir que pasados los 24 años las personas son atendidas en el CENADIS. O sea, estamos hablando de personas que necesitan prótesis, órtesis, sillas de ruedas. Y están tres años pidiendo prótesis y estas no llegan. Pero, ¿cuáles debieran ser los compromisos del Estado en pro de la rehabilitación? Yo creo que lo principal es que una persona que tiene problemas de audición, una persona que le faltan sus prótesis, una persona que necesita un bastón o una silla de ruedas, no puede ser que postule para ver si se lo gana. Eso debería ser otorgado por el Estado. Creo que eso es mucho más importante que muchas cosas que se hacen a nivel país que no corresponden. Creo que no se debería postular porque si la Teletón puede entregarte un par de prótesis a cualquier niño, ¿por qué el Estado no lo puede hacer con los adultos? Sin duda, una realidad a la que se le debe poner atención. Y que al igual que a las otras problemáticas nacionales, esta debe tener una respuesta ya.